La Guardia Civil desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de vehículos entre España y varios países europeos. Fueron detenidas 40 personas de nacionalidades española, rumana, argentina y búlgara a los que se considera responsables del robo de 118 vehículos en nuestro país, de los cuales se recuperaron 61 en Francia. Los beneficios de estas transacciones se ascenderían a más de 4.500.000 euros. La organización utilizaba una ITV de Madrid para poder registrar los vehículos sustraídos en España con documentos sustraídos de vehículos en Alemania. Utilizaban dos grúas de asistencia en carretera con las que simulaban una asistencia real y los transportaban a Griñón, desde donde los trasladaban a Torrejón de Velasco y allí falsificaban los elementos y las marcas de seguridad. Finalmente, los vehículos se vendían en concesionarios españoles o eran enviados a países europeos, principalmente Francia, para su venta, lo que llevó a cuatro componentes de la Guardia Civil a trasladarse para colaborar con las fuerzas policiales francesas, donde detuvieron a ocho integrantes de la organización ya desarticulada.